Más de la mitad de jóvenes podrían quedarse sin estudiar ante la falta de un lugar en las universidades públicas. De manera especial, en el entendido de que hace apenas un mes, en el examen de admisión para la universidad pública, pues tenemos conocimiento de que dos terceras partes de los que presentaron se quedaron fuera. El cupo de la UAD es apenas para una tercera parte. Estamos hablando de casi 8 mil jóvenes que no van a encontrar espacio en la universidad. Por ello, el Ayuntamiento de Mérida realizará la Feria de Becas de Descuento para universidades particulares. Estamos anunciando la edición 2015 de la Feria de Becas de Descuento, que es un escaparate a través del cual como ayuntamiento tendemos un vínculo entre las instituciones de nivel superior particulares y los jóvenes egresados de bachillerato que estén buscando una oportunidad para estudiar. Y podrían tener un descuento del 10 hasta el 80%. Para las universidades participantes, este tipo de apoyo es importante para poder dar a conocer sus ofertas educativas. Les dan el acceso para poder ellos continuar, para poder ellos desenvolverse, para poder ellos terminar, salir preparados y estar siempre, siempre al voz del mañana en el ámbito laboral. Es así como el Ayuntamiento de Mérida brinda un espacio para que los estudiantes tengan en un mismo sitio todas las opciones educativas. Gracias. 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 Gracias.